Con el permiso de los presentes, hoy quiero olvidar de un solo trago esta nostalgia, que domina como a un niño mis sentidos, al recordar aquellos años transcurridos que solo fueron, de amor, de pasión, que los dos vivimos, mas hoy quiero tenerla entre mis brazos y darle tantos besos y llenarme de su amor, sin ella mi vida se está haciendo ya a pedazos, y hasta mis sentidos, y hasta mis sentidos no tienen, no tienen control. Sírvame otra copa cantinero, que quiero brindar de ese licor, hoy quiero olvidar lo que más quiero, pienso así calmar este dolor, no me importa que todos murmuren, que soy un cobarde al brindar, el de vino amargo ahí me provoca, solo así la pienso olvidar, tanto amor que existió entre los dos, y hoy la beso haber lavado tanto, que me duele mi pobre corazón, hoy por ella solo, solo brindo, este vino amargo por su amor, yo la quiero olvidar, pues la llevo dentro de mi ser, yo la quiero tanto, soy sincero, pues por ella tuve que llorar, por besar su boca y desespero, porque un beso de ella es soñar, tanto amor que existió entre los dos, termino, y hoy la beso haber lavado tanto, que me duele mi pobre corazón, y hoy la beso haber lavado tanto, que me duele mi pobre corazón. Yo la quiero tanto, soy sincero, pues por ella tuve que llorar, por besar su boca y desespero, porque un beso haber lavado tanto, porque un beso de ella es soñar, tanto amor que existió entre los dos, termino, y hoy la beso haber lavado tanto, que me duele mi pobre corazón. Y hoy la beso haber lavado tanto, que me duele mi pobre corazón.